Música Bueno, ¿cómo andan? Ahí les estaba mostrando un poco cómo suena lo que tenemos que aprender a tocar ahora Que es la melodía de la canción Stand By Me Vamos a arrancar primero por la melodía, por las notas Después ya en el próximo video vamos a estar viendo los acordes La forma de acompañar Entonces nos vamos a encontrar ahí en los primeros compases Todas figuras negras, fíjense que tenemos la nota La, Sol, Do, Si Ahora fíjense, La, Sol, Do, Si Yo voy a tratar de elegir en el centro el instrumento Ni muy agudo ni muy grave Voy a elegir en el centro El La, el Sol va ahí para abajo El Do, fíjense que el dibujo del Do no está para abajo Está para arriba, o sea que en este Sol voy a saltear para arriba el Do El Si está para abajo, acá pegadito Y el La, Sol está acá pegado, bajando Y en figuras corcheas Entonces La, Sol, Do, Si Va a entrar una por tiempo Y La, Sol va a entrar En ese primer tiempo Y luego vamos a tener dos silencios de negra Ahí están los dibujitos de silencio de negra Dos silencios, dos tiempos que no vamos a hacer nada Y luego viene La negra en el cuarto tiempo Y el Sol en blanca en el primer tiempo Vamos a hacer hasta ese Sol Entonces cuento cuatro Y lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir escuchando Después lo pueden repetir y lo hacemos juntos Un, dos, tres, va Dos, tres Vamos una vez más Un, dos, tres, va Dos, tres Y ahora ese Mi va a caer en el cuarto tiempo Igual que antes a negra Y ahora fíjense que en el compás 20 El Re Do Así, acá abajo a la izquierda En corcheas Entonces el ritmo va a ser siempre parecido Fíjense que después de ese Re Do Vamos a tener otra vez Re en el cuarto tiempo Do en el primero Después Re en el cuarto Mi en el primero Luego Mi en el cuarto Re en el primero Re en el cuarto Do en el primero O sea que el ritmo va a ser sencillo Todo, lo vamos a tocar entero Para que lo puedan escuchar Y lo podamos hacer juntos Cuento cuatro Y lo vamos a ir escuchando Un, dos, tres, va Dos, tres Dos, tres Dos, tres Dos, tres Esa va a ser la melodía B Que van a ser Va a ser la segunda melodía Así como el estribillo de la canción En la primer parte Que todavía no la vimos Usted va a ir a acompañar Y va a ir cantando otro instrumento Entonces van a ir practicando esta melodía Y en el próximo video Seguramente ya lo vamos a estar viendo Con un acompañamiento O sea, tocar esto mismo Sobre una base Pero primero ir sacando las notas Y después ya también vamos a ir viendo los acordes Así que bueno Escuchar la canción Y practicarla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!